Hoy te voy a enseñar JavaScript moderno y si ya sabes JavaScript, esta clase te va a servir como repaso. Voy a intentar condensar la mayor cantidad de información en solo 15 minutos, así que este vídeo va a ser un reto para mí. Bien, lo primero que vamos a hacer para trabajar con JavaScript es abrir un folder nuevo. Yo en mi caso lo voy a hacer en la carpeta de 3W, donde suelo trabajar con mis proyectos web, y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar repaso JavaScript moderno. Y vamos a seleccionar esta carpeta. Una vez que hemos seleccionado esta carpeta, vamos a crear un nuevo archivo en nuestro editor de código que se va a llamar index.html. En este archivo voy a tener la estructura básica de nuestra página web y la puedo crear de una manera muy rápida utilizando el comando html 2.5 dentro de Visual Studio Code. Si tú estás en otro editor, pues escribe tu estructura básica HTML y en este caso le vamos a cambiar el idioma y aquí vamos a poner aprender JavaScript moderno en 15 minutos. Todas las páginas web están hechas con HTML, es la base sobre la cual luego aplicarle hojas de estilo o scripts con JavaScript como va a ser el caso. Lo que vamos a hacer ahora para trabajar con JavaScript es crear un nuevo archivo que se va a llamar mine.js. Mine en referencia a que es el archivo principal de JavaScript que vamos a estar usando. Y ahora vamos a poner una alerta por pantalla que es una función. Vamos a poner alert. Hola, soy Víctor Robles Web. ¿Ok? Y vamos a ver si esto funciona. Lo cerramos con punto y coma. Todas las instrucciones de JavaScript es recomendable cerrarlas con punto y coma. Aunque en la versión actual, si no pones el punto y coma, también va a funcionar y no pasa absolutamente nada. Bien, pues si ahora abrimos la página web en nuestro navegador, haciendo esto, arrastrándola, vamos a ver que no pasa absolutamente nada porque no hay nada en la página. Pero en la página yo podría poner un h1 y en la página nos aparecería esto. Pero si te das cuenta, no sale la alerta que hemos programado con JavaScript. ¿Por qué? Porque primero debemos vincular nuestro script de JavaScript. Lo vamos a hacer encima del título y aquí vamos a hacer script.src. Y vamos a poner el nombre de nuestro fichero de JavaScript, en este caso main.js. Y ahora vamos a cerrar nuestro script. Y de esta manera ya si actualizamos la pantalla, vamos a ver que nos saca una alerta que me dice Hola, soy Víctor Robles Web. Y esto es lo primero que hemos aprendido de JavaScript, a cómo sacar alertas. Las alertas son una función a la cual le pasa un parámetro que es un texto, pero luego veremos qué es una función y cómo funciona. Una de las cosas más importantes que tiene todo el lenguaje de programación moderno son las variables. Y en JavaScript hay tres tipos de variables. Las variables con var, las variables con let y las constantes. ¿Qué es una variable? Pues una variable es una cajita donde yo guardo una información, un espacio en memoria donde yo guardo un dato. Por ejemplo, puedo crearme una variable con la palabra reservada let que sea nombre. Y aquí yo voy a poner mi nombre. Víctor, la mayoría de variables es recomendable crearlas con let porque tienen mejor rendimiento, ya que están limitadas al bloque. ¿Y qué podría hacer yo con esta variable? Pues podría mostrarla por consola. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues puedo hacer console.log y mostrar por consola nuestra variable. Simplemente indicando el nombre de esa variable. Cierro con punto y coma y lo voy a revisar en mi navegador. Si abro la consola, le doy a inspeccionar y le doy a consola, actualizo la pantalla, me saca la alerta y aquí por la consola me saca el valor que tiene nuestra variable. Ok, pero aparte de este tipo de variables, también tenemos las variables que son constantes. Las constantes es lo mismo, es una cajita donde yo guardo una información, un espacio en memoria donde yo guardo un dato, pero la diferencia entre las variables y las constantes la vamos a ver ahora. Yo puedo crearme una constante que se llame altura y puedo poner la altura que sea, por ejemplo, 187 centímetros, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Pues que al final, si yo la quiero mostrar por consola, puedo mostrar nombre y también puedo mostrar en otro console.log la altura y eso me va a aparecer por la consola. Voy a comentar el alert y de paso vamos a ver cómo hacer un comentario de código y los comentarios de código son todo lo que empieza por barra, barra o también todo lo que empieza por barra, asterisco y se cierra con asterisco, barra y todo eso son anotaciones y comentarios que no van a ser ejecutados en la página, que no van a ser ejecutados por nuestro código. Entonces voy a comentar esto para que no nos dé el follón, el alert y vamos a ver la diferencia entre variables y constante. La diferencia es que a una variable yo le puedo cambiar su valor muy fácilmente, es decir, a nombre, lo puedo modificar y que sea completamente en minúscula, visto, roble, web, por ejemplo. Y entonces yo acabo de cambiar el valor de esta variable y aquí abajo en el console.log se va a mostrar este valor, no el inicial. Entonces si actualizo la pantalla veo que el nombre que aparece es este. Sin embargo, si yo trato de hacer lo mismo con una constante, altura, y la quiero cambiar, le quiero asignar un valor con el igual, un valor nuevo, la quiero cambiar a 189, de acuerdo, a 189, voy a ver que esto me va a dar un error por la consola, me va a decir que yo no puedo agregar un valor variable o no puedo variar el contenido que tiene una constante. ¿Por qué? Porque las constantes deben siempre tener el valor fijo, es decir, que no puedo actualizarlo. Por eso no se llaman variables, sino que se llaman constantes, porque nunca varían. Otra cosa muy interesante que tiene JavaScript es la concatenación. Con la concatenación yo puedo unir dos variables. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame concatenación y que dentro tenga dos variables unidas, es decir, que tenga el nombre, y con el signo más le concateno un espacio, por ejemplo, y luego le vuelvo a concatenar algo, por ejemplo, la altura, ¿de acuerdo? O por ejemplo, los apellidos. Me puedo crear una constante que se llame apellidos o apellido, que sea, pues por ejemplo, Robles. Y así solamente voy a tener el nombre, que sea Víctor, y luego el apellido, que sea Robles. Entonces yo le concateno el nombre y los apellidos. Pero te puedes preguntar, vale, hemos visto cómo mostrar por consola datos y cómo hacer una alerta mostrando información también. Pero ¿cómo podría yo imprimir dentro de la página esa información? Pues bueno, esto es muy sencillo, porque yo puedo tener un div justo aquí abajo. Un div es una caja vacía que tenga un identificador que se llame datos, por ejemplo. Y entonces dentro de este div yo puedo meter mucha información dentro. Por ejemplo, podría seleccionar ese div. Ahora vamos a ver cómo seleccionar elementos del DOM. El DOM se refiere a Document Object Model, es decir, elementos de la página. Podría seleccionar ese div de datos y dentro introducirle código HTML. Por ejemplo, podría hacer LED Datos y aquí podría hacer Document para acceder al documento HTML. Query Selector para seleccionar una de las etiquetas o elementos que tengo en mi página. En este caso lo puedo seleccionar igual que lo haría en CSS, con almohadilla y el nombre del ID, en este caso Datos. De acuerdo, y una vez que ya lo tengo seleccionado, a Datos le puedo hacer un Inner HTML. Le pongo Datos. y utilizo la propiedad Inner con dos ns HTML. Y entonces dentro yo puedo introducirle información. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo concatenar toda la información y todas las etiquetas HTML de esta manera o puedo hacer un Template String. Un Template String es lo siguiente. Puedo utilizar comillas invertidas, darle un Enter y aquí dentro puedo meter toda la información en HTML que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner un H1 que diga, soy la caja de datos. Y voy a cerrar el H1. Voy a meter un código HTML completo. Por ejemplo, puedo poner un H2 que diga, mi nombre es, y aquí utilizo $llaves para interpolar. Es decir, meter dentro de este Template String, meter dentro el valor de una variable, por ejemplo, nombre. Y luego, por ejemplo, le pongo también $llaves, apellido. Y de esa manera voy a imprimir un valor. Cierro aquí con punto y coma y aquí cierro la etiqueta H2. Y de hecho, si ya reviso en mi navegador y actualizo la pantalla, voy a ver que Robles is not defined. ¿Por qué? Porque Robles lo estoy usando por aquí. Y aquí en realidad debería usar apellido. ¿Ok? De acuerdo, entonces voy a tener nombre y apellido. Pero si te das cuenta, la página no carga. ¿Por qué? Porque estoy cargando el JavaScript demasiado pronto, antes de que se pinte el HTML propiamente. Por eso no podemos acceder a ningún dato del DOM, por ejemplo, a datos. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues poniéndole al script la palabra reservada defer. Si le pongo la palabra reservada defer no voy a tener ningún problema porque lo que va a hacer el script es esperarse a que cargue todas mis etiquetas y todo mi DOM y después ejecutar el JavaScript para que no tengamos estos problemas. Si actualizo la pantalla, veo que me pone soy la caja de datos y abajo me pone mi nombre es Víctor Robles. Y si te das cuenta, yo aquí estoy usando una concatenación dentro de un template string, por decirlo así. Estoy uniendo dos variables, interpolándolas o mostrándolas ahí. Pero yo podría hacer esto mucho más fácil utilizando la concatenación, haciendo dólar, llaves y dentro uso la variable concatenación. Y de esa manera, digamos que reduzco mucho el código para obtener el mismo resultado. Y por ejemplo, también podría poner la altura. Podría hacer aquí un h3 que dijera mido y también usar la constante altura, usando el dólar y las llaves, altura. Y cierro el h3. De esa manera, ya voy a poder mostrar por pantalla también la altura, que es 1,87 y le puedo unir también al texto centímetros. Incluso podría añadir más HTML. Por ejemplo, podría ponerle un hr, que sería una línea divisoria. Si guardo, ya estoy viendo la pantalla, estoy viendo cómo meto una línea divisoria. Otra cosa muy importante dentro de los lenguajes de programación, como es el caso de JavaScript, son las condiciones. Las condiciones me permiten evaluar el valor que tiene una variable o evaluar cualquier tipo de condición. Y en base al resultado que me dé esa condición, hacer algo, ejecutar algo, hacer algún tipo de funcionalidad o mostrar algo por pantalla, por ejemplo. Por ejemplo, podría convertir mi variable de altura o mi constante de altura en una variable. La podría convertir en una variable. Esto sería otra variable. Y de esa manera podría cambiar yo su valor. Y podría evaluar una condición que fuera si la altura es mayor a 190 centímetros, pues entonces decir que eres una persona alta. Y si es menor, eres una persona bajita. Por ejemplo, podríamos hacer una condición y para esto se usa la instrucción IF. IF se cumple una condición, pasa algo. Y si no se cumple, pasa otra cosa. Por ejemplo, IF altura es mayor o igual a 185 centímetros, si la variable altura tiene un valor mayor o igual a esto, entonces lo que puedo hacer es adjuntar a datos, hacer un inel.html y utilizar el símbolo más igual para concatenar al valor que ya tenía el inel.html original, concatenar, añadirle otro trozo de HTML. Por ejemplo, añadirle un h1 que diga eres una persona alta. Y este inel.html solo se va a ejecutar si se cumple esta condición, si la altura es mayor o igual a 185. En este caso el valor es 187, por tanto vamos a entrar a la condición y nos va a mostrar el valor. Si actualizo la pantalla me dice que soy una persona alta. Sin embargo, si yo cambiar el valor de mi variable antes de ejecutar esta condición, por ejemplo, y altura le doy un valor de 180 centímetros, ¿de acuerdo? Pues entonces, si actualizo la pantalla veo que no me muestra ese trozo de HTML. ¿Por qué? Porque no ha entrado a esta condición. Sin embargo, también puedo controlar cuando esta condición no se cumple, es decir, poner un else. ¿Qué esto significa? Si no. Esto significa si se cumple esta condición, pasa esto. Y si no se cumple esta condición, pasa esto otro. Por ejemplo, puedo poner datos.inel.html y concatenarle con el más igual, que lo que hace es coger el valor que tiene la variable original y añadirle algo. Y en este caso puedo ponerle un h1 que diga eres una persona bajita. Y ya puedo cerrar el h1. Y de esta manera, si actualizo la pantalla, voy a ver que me dice que eres una persona bajita. ¿Por qué? Porque no ha entrado a la condición, pero se ha entrado al else. ¿Vale? De la misma manera que hay condiciones, también hay bucles. Los bucles son un tipo de estructura de control que me permite repetir y ejecutar un trozo de código tantas veces como sea necesario. Repetir muchas veces un trozo de código hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, dentro de JavaScript tenemos el bucle for y este bucle for tiene tres valores. Tiene el inicializador, la condición y luego tiene el incrementador, el incrementador o el modificador. Y luego dentro, la instrucción que se va a repetir. Por ejemplo, podría inicializar mi bucle con una variable que se llamara year que fuera el año 2000, por ejemplo. La condición es que se ejecute el trozo de código que hay dentro del bucle, mientras que el year sea menor o igual a 2023. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, el bucle va a ejecutarse una y otra vez hasta que este contador de años llega a 2023. ¿Y cómo lo modifico ese contador? Pues con el modificador o con el incrementador. Le puedo poner aquí year++, que esto significa súmale uno en cada iteración al valor de la variable year. Entonces, tenemos la variable, evaluamos una condición. Mientras que sea menor o igual de 2023, este bucle se va a ejecutar y se va a incrementar el valor en uno en cada vuelta o en cada iteración de esta variable. Entonces, yo le puedo meter al div de datos, puedo hacer in el HTML y unirle, añadirle con el más igual, también otro trozo de HTML. Por ejemplo, un H2 que diga estamos en el año y entonces le concateno, por ejemplo, con el más el valor de year. Y ya le puedo concatenar también el cierre de la etiqueta H2. Este trozo de código lo podría convertir a un template de string también directamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues utilizando las comillas invertidas. Utilizo la comilla invertida por aquí y la utilizo para cerrar también. Y es mucho más sencillo porque ya no tengo que usar el más y las dobles comillas tantas veces, sino que tengo que utilizar aquí el dólar, llaves e imprimir year, que es la variable que quiero mostrar. Entonces, si ahora mismo actualizo la pantalla, veo que me muestra por pantalla una línea por cada año que estamos recorriendo. Entonces, vamos desde el 2000 al 2023, que ya cuando no se cumple esta condición de que year sea menor o igual a 2023, pues ya el bucle se corta. ¿Por qué? Porque estamos incrementando el valor de la variable y aquí el bucle ya se cortaría y no se volvería a ejecutar cuando esta condición no se cumpla. Otra cosa que hay dentro de JavaScript muy interesante son los arrays. Un array es una colección de variables. Es decir, es una variable que dentro tiene muchas variables. Por ejemplo, puedo tener una constante que se llame nombres y dentro puedo tener muchos datos, muchas variables o muchas pequeñas constantes. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer que sean variables. Entonces, puedo tener un array que se define con los corchetes y dentro voy a tener varios nombres. Por ejemplo, Víctor, por ejemplo, Francisco y por ejemplo, Pepe. ¿De acuerdo? Tengo tres nombres dentro de este array. Entonces, yo puedo acceder a ellos de manera muy simple. Por ejemplo, puedo tener otro div por aquí en mi HTML que tenga el ID nombres. ¿De acuerdo? Entonces, lo puedo seleccionar, el div, creando una variable aquí que se llame div nombres y puedo seleccionarlo haciendo document.querySelector y puedo seleccionar el div con ID nombres. ¿De acuerdo? Y dentro del div de nombres, div nombres, lo que puedo hacer es añadirle con el inner HTML un trozo de HTML. Por ejemplo, imagínate que yo quisiera mostrar por pantalla el nombre de Francisco o el nombre de Víctor. ¿Cómo lo podría hacer? Pues haciendo nombres, utilizando los corchetes y utilizando el número del índice de ese elemento del array. Los arrays se empiezan a contar por cero. Por tanto, este sería el elemento cero, el uno y el dos. Entonces, si quiero mostrar el primer elemento, pues sería el elemento cero. Entonces, le paso el cero, cierro con punto y coma, guardo, actualizo la pantalla por aquí y me muestra Víctor. Aquí lo estás viendo. Me muestra Víctor. Sin embargo, si quisiera mostrar Pepe, que es el último elemento, pues tendría que usar el índice número 2. ¿De acuerdo? Lo intuitivo es que esto fuera el número 3, pero no, se empieza a contar por el cero. Por tanto, este sería el número 2 y de esa forma aquí mostraría yo Pepe. Pero de igual forma que puedo mostrar de manera hardcodeada o de manera fija aquí los nombres, también puedo utilizar funciones y bucles para mostrarlos de manera dinámica y no tener que hacerlo uno a uno cada índice de ese array. Por ejemplo, si yo quiero mostrar un listado de nombres, lo que puedo hacer es añadirle a mi div de nombres, por ejemplo, esta línea la voy a comentar. Lo que puedo hacer es hacer div nombres y entonces le puedo añadir con un inel html un h1 listado de nombres y cierro mi h1 y mi inel html. Entonces, yo dentro quiero mostrar un listado de nombres. También lo quiero mostrar dentro de una ul, así que voy a abrir la etiqueta ul y ahora la voy a cerrar también. Voy a hacer aquí div nombres punto inel html y le concateno lo que ya había con el más igual, el cierre de la etiqueta ul. Bien, pues como podría mostrar yo dentro del div de nombres todos esos nombres de manera más sencilla. Pues tengo dos formas, puedo utilizar el bucle for o puedo utilizar el bucle for each, que sería utilizando una función y sería más sencillo incluso. Por ejemplo, puedo hacer nombres punto for each. Dentro tengo una función y esa función que tengo dentro va a recibir un valor que sería el nombre y una vez que recibe el nombre voy a abrir una flecha y voy a abrir la función porque estoy definiendo una función aquí dentro. Luego veremos que es una función y entonces voy a hacer aquí div nombres punto inel html más igual y voy a concatenarle el nombre en un li. En un li le voy a concatenar el nombre más más aquí le pongo el más y aquí voy a concatenar el nombre que está recorriendo en cada momento. ¿Qué hace la función for each? Pues recorre. ¿Qué hace la función for each? Recorre todos los nombres, me crea una variable nombre y dentro de la función de callback interna que tiene el for each lo que hago es añadirle a mi div de html cada uno de esos nombres. De forma que si guardo y actualizo la pantalla tengo aquí el listado con todos los elementos. Otra manera de hacerlo sería muy parecida a esta pero utilizando el for of es decir podría hacer podría quitar esto y podría hacer for let nombre of nombres y de esta manera podría imprimir cada uno de mis nombres dentro de la lista. Entonces esta parte la podríamos comentar para que veas que va a funcionar exactamente igual. Lo comentamos y vamos a ver que el resultado que obtenemos es exactamente el mismo. Otra cosa que podemos hacer en javascript es funciones. Hay multitud de funciones por defecto pero también podemos crear las nuestras. Por ejemplo puedo tener una función dentro de una constante que se llame mi información y las funciones se definen de esta manera en javascript moderno. Me creo una variable luego le paso unos paréntesis para pasarle los parámetros a la función utilizo una flecha y abro las llaves. Dentro lo que haya dentro de las llaves va a ser un trozo de código que cada vez que yo ejecute la función se va a ejecutar. Y luego en los paréntesis yo le puedo pasar los parámetros que va a recibir esa función que van a ser al final variables. Le puedo pasar el nombre y le puedo pasar por ejemplo la altura para mostrar esa información. Y aquí lo que voy a hacer es imprimir un trozo de código que va a ser muy parecido a este dato sin el html. ¿De acuerdo? Va a ser muy parecido a esto así que voy a copiar el trozo del template string. Y entonces por ejemplo puedo crearme una variable que se llame mis datos y aquí hacer este trozo de código. Entonces ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer este trozo de código como tal? Pues imprimirme por aquí el nombre que me llegue por parámetro y imprimirme por aquí la altura que me llegue por parámetro. No tiene nada que ver estas dos variables con las que ya tengo definidas previamente. Entonces mi información va a estar aquí guardada y la puedo por ejemplo devolver. Puedo hacer return y devolver mis datos. De forma que si yo ahora mismo ejecuto mi información lo tengo que hacer así. Tengo que poner el nombre de la función, paréntesis y pasarle los valores. Por ejemplo mi nombre que sería Víctor Robles y por ejemplo mi altura que sería 187. De esa forma si yo ahora mismo ejecuto mi función no va a pasar nada salvo que si yo hago un console.log voy a ver lo que me devuelve la función. Si ejecuto en el navegador y me voy a la consola voy a ver que la función me devuelve este trozo html. Y ahora puedo tener otra función que llame a esta y imprimirlo por pantalla. Podría hacer una función, una constante que se llama imprimir y defino mi función. Esta función no va a recibir ningún parámetro. Lo único que va a hacer es ejecutar mi función, mi información. La va a ejecutar pero además lo que va a hacer es mostrármelo dentro de datos. Es decir lo que voy a hacer es crearme la variable de datos aquí y hacer lo mismo que hemos hecho antes. El document query selector de datos. Vamos a hacer esta misma línea. La vamos a pegar aquí y lo que vamos a hacer es sobre escribir el valor que tenga dentro de ese div. Porque lo que voy a hacer es hacer datos.innerhtml y le voy a dar el valor que tenga mi información o que me devuelva mi información. Entonces ahora debería ejecutar imprimir para que este trozo de código se ejecute. Voy a ejecutar imprimir y este trozo de código se acaba de ejecutar y me lo sobre escribe todo. Lo interesante de esto es que yo le puedo pasar cualquier valor por aquí. Por ejemplo le paso el nombre de Paco y automáticamente me va a cambiar los datos aquí. Y también lo interesante es que yo puedo llamar tantas veces como quiera imprimir y me va a mostrar tantas veces como yo quiera el contenido. ¿Qué pasa? Que no lo voy a haber repetido porque lo que estoy haciendo aquí es un innerhtml. Es decir estoy sobre escribiendo lo que ya había. Pero por ejemplo si le pongo un más igual lo que voy a hacer es añadirle contenido y fíjate como añado. Luego soy la caja de datos, soy la caja de datos, soy la caja de datos, soy la caja de datos. Tantas veces como yo quiero. Entonces así puedo crear las funciones. Si quieres continuar aprendiendo JavaScript te dejo en la descripción del vídeo un curso para que aprendas desde cero y paso a paso. De manera mucho más calmada con multitud de ejercicios, prácticas y proyectos. Aprenderás JavaScript desde cero y todo su ecosistema. Así que apúntate a ese curso para aprender JavaScript porque merece muchísimo la pena. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.